Con el atardecer me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti No me moriré de ti No me moriré de ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti No me moriré de ti Lleva una cruz de hombre por mí puedas llorar, mejor será partir, prefiero así, que hacerte mal, yo sé que sufriré, nada cruzará, un mar de soledad, adiós, adiós, amor, recuerda que te amé, que siempre te de la mar, la marca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, la mar de destino, la marca en que me iré, lleva una cruz de la marca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, no moriré de destino.